Juventud PZ no pudo contra las muchachas del Deportivo Zapriza en la jornada del fin de semana del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Sí, claro, sabemos que Zapriza es un equipazo, ¿verdad? Siempre está en los primeros lugares. Nosotros, la fecha pasada, le sacamos un empate muy valioso. Ellas venían a ganarnos y nos ganaron, ¿verdad? Pero también pienso que fue como más descuido de nosotros, falta de actitud y muchos cambios que nos desconcertaron ahí. Y es que las muchachas han tenido un crecimiento ligado a un entendimiento en el sistema que aplica el estratega Johnny Cubero y ahora se juegan una final en el partido contra Liberia. Hemos venido trabajando bien, hemos logrado trabajar un poco el sistema, las líneas, el achique, el pressing y las chicas se han venido acomodando al sistema de juego. Pues sabemos Zapriza y Zapriza, o sea, es media selección. Pero sí, nuestro trabajo va a ser contra Liberia el próximo miércoles, que sí, ahí no podemos perdonar. Y el viaje a Pocosí, que también es importantísimo para no tener que vernos con Cartago acá en un mano a mano, que sería el, ¿cómo se llama? El bajar a la segunda división. Pero sí, hemos tenido una buena mejoría, como usted dice, en trabajo, en sistema y aparte de eso que el aporte hoy ya pudimos contar con seis chicas de la U17, que ya no podíamos tener las horas, tuvimos y debutaron dos y lo hicieron muy bien. El trabajo en grupo también está dando resultados positivos según las propias jugadoras del conjunto generaleño. También el apoyo entre compañeros es muy importante, nosotros sabemos que ya hemos superado lo que es trabajo en equipo durante el juego y lo superamos, pero no nos bastó, teníamos cinco goles de más y no nos alcanza. En los últimos días se integraron al equipo futbolistas que pueden aportar bastante en la lucha por la permanencia en primera. Hemos logrado conjuntar, bueno, Carla Morales que regresó al club y Chiqui, Chirle Arias, son dos muchachas de mucha experiencia que aportan mucho al grupo, más las chicas nuevas que integraron, más un once que venía jugando. Sí, ya se ve un poco mejor de trabajo y creo que hemos sacado cuatro puntos, no ha sido muy relativo haber ganado varios partidos, pero sí cuatro puntos muy importantes, que fue un punto de esa prisa y los tres a Cartago. Y ahora nos queda que ir a Liberia, que yo siento que ahí si no podemos perdonar hay que traernos tres puntos. Y es que el equipo sabe que la lucha por permanecer en la máxima categoría es el objetivo de este equipo. Claro, eso es nuestro principal objetivo ahorita, salvar el descenso. Dios quiera, estamos luchando, esforzándonos, por eso el equipo presenta mejorías. El miércoles vamos a Liberia por esos tres puntos, si Dios lo permite, y a seguir adelante, a no bajar cabeza. Juventud PZ está de penúltimo en el campeonato de clausura con cuatro puntos y un partido menos que Cartago, que es último con tres en la lucha por el descenso. Las Brumosas en este departamento tienen 14 puntos y la General Eña son últimas con ocho unidades, recalcando el partido menos. El juego contra las Liberianas será el miércoles 25 de enero en la cancha de Moracia de Liberia a las siete de la noche.